En Sintonía Contraloría, el espacio informativo y pedagógico de la Contraloría General de la República. Control social para una Contraloría transparente. Cordial saludo a todos nuestros oyentes. La Contraloría General de la República les da la bienvenida a su espacio radial En Sintonía Contraloría, que cada semana llega a ustedes gracias al apoyo de las emisoras comunitarias y de interés público de todo el país que difunden este espacio radial de interés ciudadano. Nos acompañamos hoy a Alexandra Ávila Rincon y Rosana Payares Altamiranda. Esto es En Sintonía Contraloría. En Sintonía Contraloría, nuestra gestión de cara al ciudadano. Estamos entregando resultados al país. Este es el lema bajo el cual la Contraloría General de la República identifica su deber de rendir cuentas al país, demostrar cuáles fueron sus avances y los resultados obtenidos durante el ejercicio de su labor. A lo largo de nuestras emisiones, les hemos contado cuál es la labor de la Contraloría y cómo a través de su trabajo contribuye en la lucha contra la corrupción. Gran parte de sus resultados se deben gracias a la participación de los ciudadanos que confían una problemática de su región para que de la mano con la Contraloría se pueda poner en cintura a contratistas o entidades que van en detrimento de los recursos que benefician a estas comunidades. Justamente hoy vamos a hablarles acerca de estas iniciativas ciudadanas que a través de sus denuncias buscaron en la Contraloría un respaldo para salvaguardar los recursos asignados a proyectos y programas destinados a sus regiones y municipios. Una estrategia que ha resultado exitosa para combatir hechos de corrupción han sido las auditorías articuladas, de las que hemos hablado a lo largo de este espacio y que consisten en una alianza entre las organizaciones de la sociedad civil y equipos de auditoría de la Contraloría que unen sus esfuerzos para vigilar la gestión fiscal, es decir, de los recursos que les son entregados a entidades y contratistas para que los gestionen. Por eso, queremos destacar los resultados de algunas de estas auditorías articuladas y presentarles un balance de cómo han resultado estos ejercicios de cinería entre la Contraloría y la ciudadanía. Para conocer más en detalle este tema, tenemos como invitada a una de las funcionarias de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Es de las más conocedoras de este tema y quien va a ilustrarnos sobre los resultados obtenidos por la Contraloría de la mano de la sociedad civil organizada. En sintonía Contraloría tenemos hoy a María Teresa Zulbaga Botero. Ella es una de las funcionarias de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y con ella vamos a conversar y entregarle resultados a la ciudadanía, a todas esas veedurías que han participado a lo largo de este año junto con la Contraloría para combatir la corrupción en muchas regiones del país. Hoy entonces vamos a entregar resultados acerca de cuáles fueron las auditorías articuladas que se constituyeron con las veedurías ciudadanas en cada rincón del país. Y vamos a tocar algunos de esos temas más importantes durante este año. Bienvenida, doctora María Teresa, a Sintonía Contraloría. Muchas gracias, Alexandra, por tu invitación. Doctora María Teresa, muchas veedurías ciudadanas se constituyeron a partir de denuncias que formularon ciudadanos preocupados por los recursos públicos en cada una de sus regiones. ¿Cómo fue este proceso? Tenemos algunas cifras de cuántas veedurías se constituyeron y que terminaron en auditorías articuladas. En el año 2015, efectivamente, como resultado del proceso de organizaciones de la sociedad civil, se presentaron dos modalidades de aportes a los procesos auditores. Uno, pues las denuncias que ingresan por la vía de, nosotros llamamos del canal del derecho de petición de atención ciudadana. Pero otra modalidad que correspondió a organizaciones que presentaron sus iniciativas a equipos auditores que estaban realizando auditorías a entidades en concreto. Entonces, para el año 2015, 28 de esas organizaciones se articularon con equipos auditores y efectivamente sus trabajos que venían realizando de seguimiento a irregularidades en diferentes entidades del Estado del nivel nacional, departamental o municipal, puesta sobre la mesa del equipo auditor. Él realizó el correspondiente seguimiento y evidenció que efectivamente la ciudadanía tenía razón en cuanto a evidenciar esas presuntas irregularidades. Bueno, vamos a entregar entonces resultados. En esta época del año, la Contraloría se encuentra realizando el tema de la rendición de cuentas. Justamente vamos a tener una audiencia pública de rendición de cuentas de la que amablemente invitaremos a nuestros oyentes. ¿Qué resultados podemos entregar? Mira, para el año 2015 se presentaron 28 auditorías articuladas en 14 departamentos. La mayoría correspondió a auditorías que se realizaron al Bienestar Familiar y al SENA seguidas de veedurías que se constituyeron para hacer seguimiento a recursos del medio ambiente. Y de la misma manera, pues fueron organizaciones que aportaron a seguimiento a los recursos de regalías al tema de la construcción de viviendas de interés social y al seguimiento de los recursos del manejo de defensa en cuanto a recursos de funcionamiento y el manejo de la destinación a las dotaciones de los funcionarios del Ministerio de Defensa. Para el año 2016, entonces, han adelantado 14 auditorías articuladas. De las más importantes para resaltar están los resultados que hubo en la Corporación Autónoma de San Andrés, en Coralina, por la veeduría del tercer poder. Tenemos también los seguimientos realizados por organizaciones constituidas de nivel municipal en el municipio de Tarazá, Caucasia y Carepa, a los recursos de regalías, los proyectos del barrio El Porvenir en Quibdó y el seguimiento a los recursos a la vía La Platina de la gobernación del Chocó y también en el tema de regalías, la veeduría constituida a la construcción de la vía en el municipio de Arauquita, en el cual el seguimiento adelantado por la veeduría municipal arrojó resultados de carácter fiscal, disciplinario y penal. También queremos resaltar hallazgos significativos que se presentaron en la auditoría que ya está terminando a Sanidad Militar, en el cual la Asociación Nacional de Usuarios de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional presentaron las irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud, que evidencia que hay hallazgos de más de 30.000 millones de pesos por el resultado juicioso de esta organización de usuarios que en su mayoría son personal pensionado de las Fuerzas Militares que defienden su institución. Y por el otro lado, de resaltar y que inclusive fue objeto de premiación por parte del Contralor General la iniciativa presentada por la veeduría ciudadana en el municipio de Ibagué para los 20 Juegos Deportivos Nacionales y Cuartos Paranacionales, el cual con la persistencia e insistencia del ingeniero que lideró esta veeduría logró que la Contraloría volcara sus ojos sobre las irregularidades que allí se estaban presentando en el tema de las irregularidades en diseños y construcción de obras que llevó a la Contraloría a hacer un control excepcional y a hacer un control regular a los recursos de Coldeportes, el cual está en la página de la Contraloría. Bueno, es muy importante resaltar que estas iniciativas ciudadanas articuladas con la Contraloría no se quedan en el papel, sino que efectivamente llevan a que haya una investigación, haya una serie de hallazgos. Mira, es que Alexandra, en la Contraloría a partir del año 2017 vamos a tener una modalidad de auditorías que está impulsándose a nivel de todas las entidades fiscalizadoras superiores, que son las auditorías de desempeño, en los cuales la ciudadanía organizada juega un papel fundamental. Tenemos la experiencia en este año del proyecto piloto que se realizó a Electricaribe, en el que la organización experta de Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, ACIEM, presentaron su propuesta de mejora de la búsqueda de las causas y las consecuencias de la situación crítica de Electricaribe, que a nuestro parecer el equipo auditor consideró, le brindó muchas luces para poder aportar en las determinaciones que va a presentar la Contraloría como acciones de desempeño de mejora de la entidad para lograr sacar adelante la situación de Electricaribe. A lo largo de todas nuestras emisiones hemos entrevistado a muchos ciudadanos que hacen parte de estas vedurías y han resaltado la colaboración de parte de los funcionarios de la entidad en diferentes regiones del país. ¿Qué destacamos nosotros como Contraloría de estos funcionarios en muchas de las gerencias departamentales? La verdad, nuestro mayor aliado en las gerencias departamentales son los ciudadanos y los ciudadanos organizados. Las vedurías que se han constituido y desinteresadamente, sin intereses politiqueros ni intereses personales, han realizado seguimientos juiciosos, como por ejemplo las vedurías que se constituyeron para hacer seguimiento a los recursos de los programas de vivienda e interés social en Cundinamarca, en donde las vedurías a través de fotos, la presentación de los contratos, la evidencia de las actas, le entregaron insumos a los equipos auditores, se constituyeron para los equipos auditores en los ojos ciudadanos de la inversión pública social. Y para los equipos auditores es muy valioso que este tipo de ciudadanos organizados valoren el trabajo que ellos están realizando de manera desinteresada, que es acogido por la Contraloría, para que se desvirtúe lo que puede ser que a manera documental las entidades puedan legalizar como hechos que están ejecutados de manera correcta. Por eso la alianza de la Contraloría con la ciudadanía es fundamental y invitamos a que los ciudadanos de manera objetiva nos sigan dando sus aportes, confíen en la Contraloría, la Contraloría considera que esta información es vital porque nosotros de manera conjunta defendemos los recursos del Estado para satisfacer las necesidades ciudadanas y una correcta inversión social de los recursos. Muy bien, amables oyentes, entonces para que tengamos en cuenta estos temas, pueden comunicarse a nuestra línea gratuita nacional, donde funcionarios de la Contraloría General de la República estarán prestos a colaborarles. Doctora María Teresa, muchas gracias por esta importante información. La Voz de la Comunidad en Sintonía Contraloría. Seguimos en este especial de Rendición de Cuentas, entregando resultados al país. Y como parte de este ejercicio, queremos presentar el caso de una de las auditorías articuladas que se constituyó en el Departamento de Caldas, más específicamente en su capital, Manizales. En esta ciudad, durante el año 2008, fue seleccionada la Comuna San José para que se beneficiara de un macro proyecto de renovación urbana que cambiaría las condiciones socioeconómicas de una de las zonas más pobres de esta ciudad, tras un diagnóstico que reveló las condiciones de pobreza, escasez de vivienda, problemas de espacio público, escolaridad y construcciones en zonas de alto riesgo. Luego de ver que las promesas solo se quedaron en palabras, la comunidad se organizó y conformó una abeduría para hacer seguimiento a las obras y los recursos destinados a las mismas. Luego buscaron apoyo en la Contraloría General de la República, manifestaron sus inquietudes frente al proyecto de vivienda y gracias al acompañamiento de la entidad, empezaron a presentar sus denuncias y fue así como la Contraloría formalizó su actuación a través de una atención a denuncias, que dio como resultado una auditoría, de la cual en próximos días conoceremos el informe final. Nuestra corresponsal en Caldas, Lina Zuluaga, nos explica los avances obtenidos en esta materia y cómo resultó fundamental para estos resultados la participación de la comunidad organizada. Nos encontramos con el Coordinador de Gestión del Área de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República, Gerencia Caldas, Gustavo Adolfo Castañeda Mesa. Cuéntenos cómo ha sido el trabajo articulado entre la Contraloría General de la República y la veeduría que presentó presuntas irregularidades frente al Macro Proyecto San José en Manizales. El señor Contralor General de la República, dentro de sus propósitos esenciales, ha tenido el de trabajar con la sociedad civil y con la comunidad organizada para buscar evaluar de manera eficiente y oportuna el manejo de los recursos públicos del orden nacional. Fue así como, dinamizando esa estrategia, el Grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia Colegiada inició un trabajo con los veedores de la ciudad y de manera particular con los veedores adscritos a un proyecto denominado Proyecto de Renovación Urbana Comuna San José. Desde un principio hemos desarrollado diferentes actuaciones de entrevistas, de cuestionarios, de visitas al proyecto para reconocer las inquietudes que estos veedores estaban formulando y a partir de ello iniciar una investigación. En conclusión, un fructífero trabajo mancomunado con la sociedad civil para conocer la eficiencia del manejo de los recursos públicos en esa comuna. ¿Cuál es la invitación frente a la ciudadanía para que continúen participando en estos trabajos articulados que vengan beneficio para la entidad? Mira, yo considero que hay una premisa fundamental en el manejo de los recursos públicos y es que lo público es público y como tal los receptores de los bienes o servicios son la sociedad civil. Entonces, a partir de una adecuada correlación entre la comunidad y la contraloría podemos hacer una vigilancia más oportuna, más eficiente, más adecuada sobre el buen manejo de los recursos públicos y sin duda un instrumento que nos permitirá combatir ese flagelo que nos tiene tan agobiados como es la corrupción. La rendición de cuentas es un ejercicio permanente que deben realizar todas las entidades del Estado. Entre ellas, la Contraloría General de la República, que tiene además una estrategia de rendición de cuentas que puede ser consultada en nuestra página web www.contraloría.gov.co, sección Rendición de Cuentas. Ustedes como ciudadanos pueden participar y pedirle cuentas a la entidad. Para eso, hemos habilitado el correo electrónico rendición.cuentas arroba contraloría.gov.co, a través del cual pueden formular sus dudas o peticiones de información sobre los resultados de nuestra gestión institucional. Para la entidad, el seguimiento ciudadano es fundamental para fortalecer su misión de cuidar los recursos públicos que son de todos. Seguimos entregando resultados. Hola, los oyentes, hemos llegado al final de nuestra emisión. Agradecemos su audiencia y los esperamos en nuestro siguiente programa. Gracias por permitirnos acompañarlos. Esto es En Sintonía Contraloría. Hasta pronto. En Sintonía Contraloría. Es un espacio producido por la Contraloría General de la República. Sus comentarios e inquietudes la recibimos en la línea gratuita nacional 018000910060 y en el correo cgr.contraloría.gov.co. Control social para una Contraloría transparente. Contraloría General de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!